Mejor que la mismísima diva Georgina Rodríguez, así de bien se trata, Adamari López, y por eso 70 mil dólares sería la jugosa cantidad de dinero que requiere solamente para cubrir los gastos de avión de ella y su hija, ahora que estarían a punto de visitar a Tony en la casa de los famosos. Salúdame al cacas. Mientras las redes sociales se alborotaron por un posible embarazo de Evelyn Beltrán, mismo que resultó siendo falso, la chaparrita de oro estaría planificando su viaje hacia la Ciudad de México, mismo que como sabemos, le salió bastante cariñoso a Telemundo. ¿A qué horas van a entregar los cheques de los sueldos? Días atrás, el medio Chisme No Like confirmó dicha información, ya que según ellos la producción del reality, al igual como hizo con Laura Bozzo al llevarle a su nieto, quieren hacer lo mismo con el bailarín y llevarle a su hija. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y como era de esperarse, dicha intención tiene fines económicos de por medio, pues Telemundo tiene muy claro que llevar a Adamari y a Laia al programa será rating asegurado, pues Tony se ha convertido en uno de los participantes más seguidos por el público. Y todo gracias a su historia de amor con la actriz de Gata Salvaje. ¡Tenga cuidado con ese boy! Les podemos confirmar, la producción habló con Adamari y le dijo, Mi querida y estimada Adamari, yo sé que no quieres hablar de él, Tony Costa, pero es necesario, porque queremos trabajar el rating. Fue la información que la presentadora Elizabeth Stein dio a conocer al público, dejando claro que la boricua no estaría del todo de acuerdo en llevar a su princesa al reality de la cadena internacional. Sin embargo, la presión del canal por subir los niveles de audiencia pudieron más. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Pero se presume que la presión de Telemundo no sería la única razón por lo que la Oji Verde aceptó llevar a la niña al programa, sino también para ponerle una zancada a la bichota, quien como sabemos no se ha cansado de restregarle su amor con Tony a Adamari. Por lo tanto, con tal de que no fuera Evelyn la que visitara al bailarín, a la presentadora no le quedó de otra que aceptar la invitación. Pero eso sí, como te dijimos al inicio, poniendo unas exigentes y caras condiciones. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y aunque esto se ha dado a conocer al público, muchos apoyan la decisión de la chaparrita de no habersela dejado fácil a la producción de la Casa de los Famosos para llevar a Laia a su set. Pues creen que ya Tony se ha aprovechado bastante del nombre de la conductora en estos meses, por lo que ahora es la oportunidad de la boricua de poner sus condiciones y portarse exigente. La que puede, puede. Y la que no, critica. Y tú, ¿qué opinas? ¿Crees que Adamari hizo bien al poner condiciones para llevar a su hija a visitar a Tony Costa? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.